El 5 de junio a las 10 y media de la mañana hora local se disputó el partido amistoso de Perú contra Nueva Zelanda en el RCD Estadio, que está en Barcelona, pues el resultado fue favorable para la selección blanquirroja, donde venció con el marcador de 1-0 al equipo neozelandés. El gol de la victoria fue del delantero Gianluca Lapadula al minuto 69, tras un mal control del balón del arquero Stefan Marinovic. El atacante aprovechó el momento para presionar al arquero y así quedando con el balón frente al arco. Así se gritó el tan esperado gol. Por otro lado, los hinchas peruanos fueron nuevamente los protagonistas en el estadio y vivieron cada minuto con mucha algarapira, ya que fue un partido para conocer el nivel y ritmo de los jugadores peruanos, porque el 13 de junio se vivirá el repechaje. Un partido de mucha atención para todos, ya que será el decisivo para ir al Mundial.